Los españoles, concretamente, buscan justificar la conquista en base a la evangelización. ¿Vale? Hemos llegado aquí y nos hemos encontrado gente. Claro, si no hubieran encontrado gente no habría problema, si hubieran apoderado de ellos y más. Como se apoderaron los portugueses de Madeira o de las Azores, donde no había nadie. Pues tú llegas y te apropias del lugar. Pero si no, ¿quién hay lo reclamo? Pues llego yo y me lo quedo. Pero en las Islas Canarias o posteriormente en América sí que había gente. Claro, ¿qué derecho me asiste? Porque se lo plantean, ¿eh? En principios del siglo XVI se plantean si hay derecho de arrebatar esas tierras a sus legítimos propietarios, que eran aquellos indios que se encontraron. Lo debaten durante muchísimos años, porque es un debate que dura buena parte del siglo XVI, y concluyen que tienen el derecho de apropiarse de esas tierras porque tienen que evangelizar, llevar la buena nueva. El papa, no lo olvidemos, ha expedido una bula a favor del rey de España, instándole a evangelizar a aquellas gentes. El catolicismo es una religión universal, lo dice la palabra católica. A la de tres.